necesitan tener el apoyo del programa Juntos también. Señora Nadine, si me permite por favor su comentario sobre la denuncia de los contratos firmados por el Estado cuando eso está prohibido. A ver, sobre el tema en el que estamos, quiero decirles que esta es una de las iniciativas, programas emblemáticos del gobierno que impulsa una política muy firme de apoyo a la primera infancia y de la infancia en general. CUNA Más es un programa que es emblemático e sumamente importante para el gobierno del presidente Ollantumala. Estamos aquí con la ministra Carolina Tribeli para seguir impulsando todas las iniciativas que tengan que ver con esta población que es vulnerable en nuestro país. Con respecto a la pregunta que me hiciese, bueno, como ya se ha señalado, ya ha señalado el primer ministro, este caso tiene que verse, si tiene impedimento será sancionado, ya el presidente Ollantumala ha dicho claramente a todo el gabinete que no hay ningún tipo de preferencias con sus familiares, si hay impedimento de esta persona o de esta empresa de contratar con el Estado será sancionado como corresponde a la ley. Sobre el tema de pensión 65, la ministra Carolina Tribeli puede... A ver, en el caso de pensión 65 lo que hay que enfatizar es lo siguiente, vamos a asegurarnos, hoy día ha ido a la Procuraduría del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a hacerse presente a SUPE para iniciar dos procesos, una investigación sobre el accionar del municipio que aparentemente habría certificado casos que no corresponden y por ello responderá el municipio ante la ley y iniciar las acciones judiciales que correspondan para estas personas inescrupulosas que sin necesitarlo han firmado una declaración jurada diciendo que están en condiciones de pobreza extrema para recibir una pensión que no les corresponde. Como tenemos una declaración jurada firmada por ellos en la cual es flagrante que han mentido, serán denunciados ante el Poder Judicial y se efectuarán todas las acciones que correspondan, no solamente para penalizarlos y sacarlos del programa, sino para que devuelvan el dinero que han recibido de manera injusta. Nuestra posición es muy clara y si hay más de estos casos estamos iniciando una auditoría en todos los distritos en los cuales los municipios han sido encargados únicos de enviar información al programa y serán sancionados municipios y personas que hayan mentido porque no hay derecho que abusen de un programa que está destinado a las personas de menores ingresos. Ministra, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuántos distritos estamos hablando que son los que han entregado esta relación de beneficiarios? Hoy día inicia en SUPE, que es la denuncia que hemos visto en la televisión ayer que nos ha llenado de preocupación. Y además estamos enviando a un equipo especializado del sistema de focalización, junto con nuestra Procuraduría, a hacer un levantamiento de información en el conjunto de distritos donde solamente tenemos información de las unidades locales de focalización. Con el CISFO, justamente porque teníamos muchas dudas de este sistema, hemos hecho un barrido censal ya en 10 regiones del país. Tenemos 4 en proceso que estarán listas antes del final del año. Sin embargo, nos quedan otras 10 regiones del país, en las cuales todavía estamos trabajando solo a través de los municipios y en esas tenemos que hacer la auditoría. ¿De cuántos venideros estamos hablando de focalización de las municipalidades? Las unidades locales de focalización deben crearse en cada municipio distrital y son responsabilidad del alcalde. Entonces necesitamos, estas unidades locales de focalización lo que hacen es reciben el formato de información que requiere Pension 65 y deben enviar brigadas a hacer un barrido para recoger esta información de aquellas personas que califican. Entonces sí hay un proceso de certificación a cargo de estas unidades locales de focalización y con ellas tenemos que trabajar. Tenemos algunas que funcionan de manera impecable y que han hecho un muy buen trabajo y a esas tenemos que premiarlas y felicitarlas porque están haciendo un trabajo a favor de los adultos mayores de su distrito que realmente requieren esta ayuda. Pero también tenemos casos, como hemos visto, que aparentemente han cometido irregularidades. ¿Pero a raíz de esto habrá nuevos mecanismos de control, digamos? Sí, es que justamente este proceso ya está en marcha. Si ustedes entran a la página web del programa Pension 65, están abiertas las convocatorias para que podamos contratar personal y tener representación del programa Pension 65 en todas las regiones. Se van a abrir 23 oficinas de Pension 65 y las convocatorias están hace un par de semanas en la página web. Primera dama, el presidente del Consejo de Ministros ha señalado que se va a investigar. Es la segunda vez que el hermano menor del presidente está involucrado en un escándalo. Bien, han sido las declaraciones. Muy bien, fuera las declaraciones...